¿Cuál es la diferencia entre la mascarilla N95 y las de tela? ¿Cuál es la efectividad de ambas? Por favor ponga atención porque la siguiente información es de interés. Bueno, tras la orden que se dio de utilizar mascarillas para realizar nuestras actividades cotidianas que todavía están permitidas porque son de óptima necesidad, pues hay una pregunta en el aire y es ¿cuál sería la diferencia entre las mascarillas que utilizan los doctores o las mascarillas quirúrgicas y estas que recomiendan que utilicemos que son las hechas en casa? Para hablarnos de esto está con nosotros el doctor Luis Torres, él es director médico de Health Texas y bueno pues nos tiene información importante en cuanto a esto. ¿Por qué hay una diferencia entre ambas? Gracias. Sí, buenos días y gracias. Sí, la primera diferencia que ya dijo es que estas desechables o quirúrgicas son específicamente para uso médico. Las mascarillas quirúrgicas son reguladas por el FDA y están diseñadas para proteger al que lo está usando de grandes gotas o salpicaduras de fluidos corporales. Y las máscaras de tela no ofrecen esa misma protección, pero las máscaras de tela son más bien para proteger a otras personas de fluidos respiratorios, de personas que podrían estar infectadas con el virus, pero que no muestran señas de enfermedad. Bueno doctor, y especialmente en estos tiempos en los que nuestra primera línea de respuesta al coronavirus son exactamente ellos, evitar también el desabado es importante, por lo cual la recomendación para quienes no están trabajando en esto sería hacerlas en casa, ¿no? Bueno, estas mascarillas pueden hacer de diferentes formas, hay unas que son muy fáciles de hacer, hasta las bandanas que uno puede usar, parece que se están viendo más en el mercado que también uno puede conseguir estas de tela en diferentes lugares. Están al alcance de nosotros, muchísimas gracias doctor Luis Torres por esta valiosa información.